Hola de nuevo, muy bien, ok, second activity, nuestro dictation, ok, entonces en tu cuaderno me vas a poner la fecha de hoy y el title dictation, sale vale, ok, te voy a dictar 10 words, te voy a dictar 10 palabras y le voy a juntar a tu mami aquí en la actividad la lista de las palabras para que me haga favor de checarlas, sale de calificártelas, entonces yo te dicto las 10 palabras y luego tu mami te las califica, las palabras que tú hayas tenido mal, que hayas escrito incorrectas, me vas a hacer favor de repetirlas 3 times correctamente, sale vale, muy bien, ok, number one, astronaut, astronaut, number two, cool, cool, number three, tonight, tonight, number four, nice, nice, number five, jam, jam, number six, school, school, number seven, neighbor, neighbor, number eight, carrot, carrot, number nine, zoo, zoo, number ten, neptune, 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 ok, muy bien, si necesitas repetir este video para volver a escuchar las palabras, lo puedes hacer y eso sería todo por el día de hoy, sale vale, les mando un fuerte abrazo, un besote y los quiero mucho, los extraño, bye, see you tomorrow.